No, nosotros lo hemos dicho siempre, tanto en público como en privado, por parte de Esquerra Republicana, nunca jamás verán a nadie de Esquerra Republicana negociar situaciones personales, o poner un intercambio de cromos, y es algo que dicen por activa o por pasiva a todo el mundo, Urol Junqueras y compañía en la cárcel, rechazando incluso la posibilidad del indulto, más que nada porque sería reconocer que han hecho un dolo o que han cometido un delito por poner urnas en colegios electorales. Entonces, nosotros frente a eso, siempre decimos lo mismo, el Código Penal, eliminar el delito de sedición, no se está planteando por qué Esquerra Republicana lo pida, que no lo pide. Se debería eliminar porque lo pide el siglo XXI, porque es un delito literalmente decimonónico, tiene sentido, las cosas no se solucionan así. Y luego la segunda derivada de esto, y yo creo que es un debate que nosotros nos tendrán enfrente si van por ahí, no tendría ningún tipo de sentido rebajar penas a cambio de ampliar tipos. Estaríamos condenando a la siguiente generación de políticos y políticas independentistas, esos republicanos catalanes y republicanas catalanas que quieran emprender otro tipo de procesos. Creo que sería, por nuestra parte, muy responsable.